50 años. Por otro lado, otra icónica institución educativa de la región sureste y de alcance nacional, la NARRO, la Universidad Autónoma Agraria Antonio NARRO, también se prepara para celebrar su primer centenario de existencia, por lo que ya realizan adecuaciones al edificio La Gloria, el edificio central de esta universidad, el que pues ahora luce sin techo debido a estas acciones de remodelación. El regreso de los alumnos a su alma mater significó también encontrarse con que el emblemático edificio La Gloria de la Universidad Autónoma Agraria Antonio NARRO, antiguo casco de la ex hacienda de Buenavista, lució sin techo, con cintas de no pasar y andamios por todos lados. El motivo lo explicó el rector Mario Vázquez Badillo. Como podemos observar, también tenemos el edificio La Gloria, que es el edificio ícono de la... Está en plena restauración por parte de Lina, está en la primera etapa, que están cambiando las cubiertas de los techos y que posiblemente tengamos ya terminado para finales de octubre la primera etapa. Es un costo de aproximadamente 20 millones de pesos. Manifestó que la siguiente etapa serán los aplanados y remodelado de los pisos y muros de la planta baja y la tercera los trabajos de museografía para habilitar los espacios de las exposiciones permanentes y temporales. Las primeras serán objetos, fotos y testimonios sobre la historia y personajes de la NARRO y la segunda para diversas temáticas. Dijo que la intención es que la remodelación concluya para el primer trimestre del 2023 para ser el punto de partida en la celebración del centenario de la universidad el 4 de marzo. El edificio La Gloria, además de ser la única parte histórica que quedó de la antigua hacienda y que albergó la rectoría y otros departamentos de la universidad durante su existencia, tiene previa historia por haber albergado a insurgentes durante la etapa de la independencia, entre ellos posiblemente a Ignacio Allende y al cura Hidalgo. Y en el tiempo de la intervención norteamericana, fue usada como cuartel de los soldados americanos durante la batalla de la Angostura. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.